Ayer jueves hablábamos un poquito de básquet y nos poníamos al día con la actividad de la Asociación Santa Fecina y específicamente por supuesto de argentino, de los chicos de argentino y decíamos que el torneo de inferiores iba a arrancar mañana, mañana sábado. Bueno, finalmente, y esto no es que nos hayamos equivocado, sino que nos han comunicado que el inicio de la competencia será finalmente el sábado que viene. Así que para los chicos de argentino un tiempito más de preparación y de entrenamiento para poder llegar de la mejor manera al debut ante gimnasia de Santa Fe. Eso es lo que tiene que ver con básquet específicamente. Ahora vamos a hablar de fútbol porque ayer argentino hizo llegar a los distintos medios de comunicación y a todos sus seguidores y simpatizantes en las redes sociales información importante vinculada con el fútbol y vinculada con esta decisión del cambio o del pase definitivo a la Liga Esperanzina. Ya habíamos comentado en diciembre del año pasado, justamente por lo mismo, porque lo había hecho público el club, que habían acordado o habían conseguido el pase definitivo a la Liga Esperanzina en diálogo o en negociación con la Liga Santa Fecina. Esto fue específicamente el año pasado. Ahora se hace oficial esta decisión a través del Consejo Federal. Argentino publica lo siguiente en sus redes. Queremos hacer de público conocimiento que el día 1 de marzo del 2024 nos hemos notificado de la resolución emitida por el Consejo Federal de Fútbol por la cual se autoriza a la Liga Esperanzina de Fútbol a incorporar de forma definitiva a nuestro club, logrando de esta manera regularizar la precaria situación jurisdiccional en la que nos encontramos siendo la misma de larga data. Agradecemos la buena predisposición y entendimiento de la Liga Santa Fecina de Fútbol y a sus clubes integrantes por todos los años compartidos y por posibilitar el tan ansiado pase como a la Liga Esperanzina por el buen recibimiento a todos nuestros planteles. Asimismo, extendemos el agradecimiento a todos nuestros socios por el apoyo recibido durante este proceso. Vale la pena recordar, creo que ni siquiera hace falta mencionarlo, pero esta decisión de cambiarse de Liga o de pasarse definitivamente a la Esperanzina no es más que una decisión que han tomado los socios. Lo han elegido, lo han votado los socios. Obviamente había gente que no quería y había gente que sí quería. Bueno, ganó el sí, ganó el sí al cambio de Liga. Y bueno, en el día de ayer se hizo público entonces este pase definitivo que otorga el Consejo Federal que en el considerando de esta resolución habla justamente que la Liga Santa Fecina prestó consentimiento para este pase definitivo. Dice previo pago por parte del Club Atlético Argentino de un importe en concepto de pases de jugadores de todas las categorías. También se menciona que la Liga Santa Fecina notifica justamente que ha recibido ese pago y que el mismo Consejo Federal detalla en uno de sus puntos que de la breve reseña efectuada surge que no existe impedimento para acceder a lo solicitado, es decir, a este cambio. No hay ningún impedimento, siendo que todas las partes están de acuerdo para efectuar este pase definitivo. Y fíjense cómo es la historia que durante tantos años, tantos años, durante prácticamente medio siglo estuvo esta cuestión ahí en la incertidumbre porque Argentino, en definitiva, por jurisdicción pertenece a la Liga Esperanzina. Argentino es de esta zona de las colonias, de San Carlos. Pero, bueno, en su momento había gestionado para irse a la Santa Fecina y después de varios dimes y diretes, cuestiones que no estaban bien resueltas, había alguna cuestión ahí que no estaba del todo clara, bueno, el Consejo Federal destierra toda esa cuestión con esta resolución. Repito, hay gente que seguramente no le guste esto, que hubiese preferido que Argentino siga en la Liga Santa Fecina y obviamente que es entendible porque Argentino compitió durante muchos años en la Santa Fecina y hay mucha gente que vivió todos esos años y que por ahí prefiere enfrentar a Colón, enfrentar a Unión y enfrentar a clubes de Santa Fe. Pero, bueno, el socio decidió otra cosa por jurisdicción. Se entiende que Argentino pertenece a la Esperanzina, pero, repito, más allá de eso, que por ahí durante tantos años Argentino compitió en la Santa Fecina por una cuestión que estaba ahí organizada de esa manera, por papelería y demás. Bueno, en este momento el Consejo Federal otorga entonces este pase definitivo y, bueno, obviamente que la alegría de todos los socios que habían votado esto y que estaban por ahí medio como en la incertidumbre, porque si esto no se llevaba a un acuerdo, Argentino este año tenía que competir en el ascenso de la Liga Santa Fecina y, por supuesto, que a Argentino le queda realmente muy, pero muy chico ese torneo. Argentino justamente ya de por sí es protagonista de la Santa Fecina, imagínense jugando en el ascenso no solamente en primera, sino también con el resto de las categorías. Para los chicos de formativas, por ejemplo, hubiese sido también incluso peligroso porque, bueno, se sabe que siempre hay clubes que por ahí no te reciben de la mejor manera y lo han padecido los padres inferiores. Pero, bueno, no quiero decir más palabras sobre este tema. Obviamente felicitar a la gente argentina que se movió realmente muy bien en este sentido y ha conseguido entonces este pase del Consejo Federal, pase definitivo, la resolución firmada por Pablo Tobillino, presidente ejecutivo del Consejo Federal. Seguramente lo habrán escuchado nombrar a Pablo Tobillino por una pelea que tuvo con Tevez hace poquito y también firmado por Javier Treuque, quien es secretario general también del Consejo Federal. Dicho todo esto, cerramos este tema entonces. Argentino obtiene así, de una vez y por todas, el pase definitivo a la Liga Esperanzina de Fútbol, donde estará compitiendo en este año 2024 y de aquí en adelante con todas sus categorías. Gracias.